que yo ya les había proporcionado, ya que les había dicho que a partir del día de hoy iban a iniciar nuestro programa TV Films, el programa de cine a las 8 y media de la noche. Pues les puedo decir que por única ocasión, esta semana será después del noticiero, a las 10 y media de la noche, pero claro que sí, si no se alcanzan a verlo, estará en la página de tabandú.com para que lo vean. Pero como les digo, nada más por única ocasión, esta semana será a las 10 y media de la noche, terminará el noticiero, que te pido por favor que no te lo pierdas, porque la verdad tiene unas sorpresas muy buenas, tiene unas secciones que wow, están hablando de las películas que se estrenaron el día de hoy en los cines de aquí de la ciudad de Zamora. Y otra sorpresa que me pidieron los chicos de TV Films antes de irse y que yo les dijera, es que el día de mañana se encontrarán en los cines que se encuentran al sur de la ciudad, ustedes ya saben cuáles son, el azul y el rojo, claro que sí, por ahora no puedo decir nombres, pero ustedes saben cuáles son, ahí estarán dando entrevistas a los que salgan de las películas. Así que si mañana tú vas al cine, lo más seguro es que te los encuentres. Claro que sí, tú sabes que tabandú es tuyo y tú sabes que pues puedes hablar con ellos, puedes preguntarles cualquier cosa, o después también de contestarles qué te pareció la película, porque recuerda que ese es su programa, su programa trata sobre películas. Así que si mañana vas a cualquiera de estos dos cines que se encuentran al sur de la ciudad, en dos distintas plazas, una frente a la otra, aquí en Zamora de Hidalgo, pues te los puedes encontrar. Pero bueno, ya que les di los recados de mis compañeros de TV Films, pues vamos más o menos a lo que se podría decir la información, bueno, lo que se dice la información, ¿verdad? La información de nuestro informativo, como ya les dije, aunque este es un programa de bienvenida para tabandú, que les recuerdo que el noticiero empezará a partir de este lunes, pero este sigue siendo el último programa de bienvenida a tabandú, pues le seguimos aún así informando de lo que sucede o de algunas cosas del trascender diario de la sociedad zamorana, jaconense, de tangancícuaro también. Y pues vamos con la primera nota. La primera nota habla sobre la brigada de limpieza de drenajes. Como todos sabemos, la temporada de lluvias está a punto de comenzar, así que el sistema de agua potable y alcantarillado de Zamora, Zapas, siempre como cada año se da la tarea de limpiar los drenajes y los alcantarillados de esta ciudad, con el fin de que la misma no se inunde debido a la temporada de huracanes, que de hecho empezó en el Océano Pacífico el día de ayer, 15 de mayo. Pero bueno, vamos a ver la nota. En este momento nos encontramos en la avenida Santiago, punto intermedio entre la colonia Valencia, primera sección y segunda sección. Nos encontramos con algunos trabajadores que pues ya están iniciando la campaña de limpieza de alcantarillado. Más o menos, ¿cuánto tiempo les lleva limpiar una alcantarilla? Mira, la limpieza de una alcantarilla puede ser sobre media hora, una hora, depende de cómo esté de material que se haya recabado en el transcurso de secas, ¿verdad? Pero sí es como media hora más o menos lo que se tarda uno. En lineal, pues podemos tardar a veces de un día a dos días con las máquinas. Manual, pues este es un poco más tardado. En épocas de campañas, más o menos a usted como trabajador, ¿cuántas alcantarillas le toca limpiar? Mira, a nosotros puede ser por día, puede ser algunas 100, 150 rejillas, ¿verdad? Y en lineal con las máquinas se trabaja sobre de 150, 200 metros por día. ¿La contaminación que genera el ser humano perjudica en ese tipo de contaminación para su trabajo de limpiar alcantarillas? Pues yo pienso que sí, porque vemos mucha gente de que la basura no la recaudamos en una basura para esperar el carretón, sino a veces. Somos tan inconscientes que la aventamos a las rejillas y es lo que viene provocando el tapamiento y pues el pulimiento del agua, ¿verdad? ¿Qué consejo le podría dar a todas aquellas personas para que después no les hagan más laborioso su trabajo? Bueno, de mi parte y sobre de esto, pues juntar la basura en una bolsa y esperar a que pasen los carretones para sacar a la esquina y la levanten ellos y pues no quede el montón en la calle porque pues todo eso, empiezan las lluvias y venimos levantando y mucha gente no lo hace y lo demás lo acarremos para abajo de las alcantarillas, que es lo que provoca los tapamientos. Para Informativo Tabando, Elizabeth Manso. Claro que sí, como ven la información de nuestra gran Elizabeth Manso. Como ven, la ciudad de Zamora se está poniendo a trabajar para poder mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en esa temporada de lluvias. Así que te recomendamos que por favor no tires basura a la calle porque aunque esté lejos de una coladera, cuando llueve, el agua se la lleva y cae en la coladera y la tapa, lo que ocasiona las inundaciones porque como todos sabemos, siempre vemos poco después las quejas en Facebook, en las redes sociales sobre todo esto de que se inundó la calle, o ya aparece río mi calle, o mi colonia ya parece un lago. Pero dense cuenta que también en parte los ciudadanos tenemos responsabilidad sobre esto. Si el ayuntamiento está trabajando para mejorarlo, nosotros hay que ayudarlas también. Tampoco no solo quejarnos, también ocuparnos. Pero bueno, al día de hoy también les presentaré una sección que tendrá el noticiero El Informativo Tabando todos los viernes. A partir de hoy, aunque como ya les dije, hoy es un programa de bienvenida, también tenemos partes del informativo. Una sección semanal, una sección que a muchas personas les va a gustar escuchar ya que es una sección que nos ayuda a reflexionar sobre diversos temas. Pero bueno, esta sección será cada viernes. Es una parte del noticiero en la que una persona muy especial para esta ciudad participa, una persona muy especial para todos nosotros habla. Y estoy hablando del Padre Alfonso Sagún de la Parra. Él lo que hará aquí será opinar sobre cualquier tema, dar una remembranza, hablar sobre cualquier cosa, pero a su modo, ese modo que nos da paz, que nos da tranquilidad. Este día, el Padre, perdón, el Padre, nos hablará sobre los papas en la historia, en especial sobre la historia del siglo XX. Vamos a la nota. Pero después de San Pedro, que fue el primer papa, mártir, santo, varios de los primeros papas que siguieron a San Pedro, también fueron mártires y son considerados, desde luego, santos. Después vino una época de la Edad Media, pues un poco la Edad Oscura de los siglos VIII, IX, X, XI. Pues también estuvo aquello medio escaso, pero ahí tenemos un gran papa, San Gregorio Cepo, que precisamente en el siglo XI, fue un gran reformador y un gran santo. Vino también el tiempo del Renacimiento, pues que hubo bastante mundanidad en algunos de los papas, pero también ahí tenemos a San Pío V. Pero ahora, pues nos vamos a brincar al siglo XX. El siglo XX es un siglo de papas sabios y santos, empezando por San Pío X, que fue elegido en 1905. Y luego damos, quizás, un brinco muy grande hasta San Juan XXIII. Otro a San Juan Pablo II. Pero ya acaba de anunciar el Papa Francisco, indicó que para el próximo mes de octubre va a ser beatificado el Papa Pablo VI. Por otro lado, está también en vías de ser beatificado el Papa Pío XII, un hombre sumamente ilustrado, sabio también y muy santo. Nada más que hay alguna detención o problema, porque indebidamente se ha comprobado que no es exacta la acusación de que no defendió suficientemente a los judíos en tiempo del nazismo. Hay datos que comprueban exactamente lo contrario. Y que tuvo como alguna cierta condescendencia con Adolfo Hitler. Tampoco lo creo, pero en primer lugar, cuando Hitler empezó con su movimiento, las cosas no eran muy claras de cómo se vinieron encima las cosas tan difíciles, no solo respecto de los judíos, sino de la misma iglesia. De suerte que, pues no es tan exacto que haya habido pocos santos de los papas. Del Pío XI no tengo datos muy concretos, pero tengo también datos de cuando la cristiada, que hizo intervenciones a favor de que se pacificara nuestro país, muy sabias. Fue también el autor de la encíclica Cuadragésimo Ano a los 40 años de la gran encíclica social de Onel XIII, que murió al principio del siglo XX en 1903. También podemos considerar a un gran sabio teólogo, pues de gran virtud al papa que renunció, al papa Benedicto XVI, o XVII, no me acuerdo, XVI, lo mismo, pues podemos afirmar de cómo va marchando también este nuevo papa Francisco, pues que es todo movilidad, toda lucidez, un gran pastor que está considerando, abriendo caminos en todo el mundo, no solamente entre los cristianos. Vean ustedes, ahora que va a hacer un viaje a Israel, invitó a que la acompañara nada menos que un judío y un musulmán para que se vea que la idea de la paz en Israel depende de que se volan los judíos con los musulmanes, con los palestinos. Bueno, por ahora, pues basten esas simples reflexiones para que se considere que si no ha habido muchos papas, tal vez como se hubiera deseado, santos, declarados santos en el curso de la historia de la iglesia de los mil años, ha habido muchísimos de gran virtud y de gran sabiduría, aunque no hayan sido declarados ni viatos ni santos. Muy buenas tardes. Agradecemos al Padre Sahagún por esa gran reflexión que nos dio sobre este gran tema de la historia de los papas y sobre todo sobre estas grandes oleadas, por decirlo así, de canonizaciones de ellos, ya que algunas de sus obras han sido muy bien hechas y para la humanidad. Pero bueno, déjenme contarles. El Padre Alfonso Sahagún de la Parra es fundador del Semaniario Guía. Este semanario se fundó el 22 de junio de 1952, que tal, hace más de 60 años. Pues déjenme decirles también que Tabandú, en su afán por dar mejor información, por darles mejores contenidos en cuanto a noticias, ha hecho una gran alianza. ¿Se ha aliado? Claro que sí, con el Semaniario Guía. Esta cápsula que acaban de escuchar del Padre Sahagún es parte de eso mismo, de esta alianza que tenemos con el Guía. Así que Tabandú y Guía son uno solo y pues nos van a dar una gran información. Les puedo decir que el día de hoy, hoy viernes, salió la nueva edición de este semanario. Como recuerdan, hoy es viernes 18 de mayo de 2014. 16 de mayo de 2014. Disculpen lo que pasa. Aquí en el Guía la fecha está del domingo, 18 de mayo, pero se empieza a vender desde el día de hoy, 16 de mayo de 2014. Les puedo decir, por ejemplo, que en la primera plana se encuentra que fue bendecida la casa del curso introductorio, además de que van 30 millones de presupuesto del Sedato para el municipio de Jacona. Además de los comentarios como siempre de Francisco Martínez, Julio Castellanos, Manuela Navarro, Jesús Álvarez y pues más información como por ejemplo las Olimpiadas Culturales del Cebeta, de Aero de Rayón, el cuarto encuentro de Cantantes de Pirecuas en Paracho que se celebra, que el día 24 se celebra el día del compositor Purépecha. Hay un camión recolector de basura para Pajacuarán por fin y muchas noticias más. Recuerden que el semanario Guía sale cada semana, cada viernes de cada mes. Claro que tiene la fecha del domingo porque es un semanario dominical, pero para que tú tengas tiempo de comprarlo, sale todos los viernes. Recuerda que Guía es una de las mejores informaciones de Zamora. Recuerda que lo compran más de 5 mil familias en la ciudad. Es información totalmente familiar. Aquí no encontrarás información perturbadora ni ninguna información que pueda dañar a tus hijos o a cualquier persona sensible en tu familia. Bueno, pero sigamos con la información, la información del acontecer diario en la ciudad de Zamora. Nuestra amiga Eli Manso en su aventurarse por aquí por esta ciudad fue también a la dirección de protección civil. Allí el comandante que se llama Jesús Campos le contó un poco de la labor que realiza esta gran institución en esta ciudad. Además de hacer un gran llamado para evitar las llamadas falsas de emergencia. Vamos a la nota. Ahora nos encontramos con Sergio Gómez, el coordinador de protección civil en el municipio de Zamora, Michoacán. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada nos gustaría que nos pudiera dar algunos consejos ahora que se viene la temporada de lluvias. ¿qué podemos hacer en caso de una inundación? Sí, mira, este, bueno, como tienen a partir del día de ayer del 15 de mayo a nivel nacional da inicio lo que es la temporada de huracanes de manera oficial en todo México y pues prácticamente aquí en este municipio bueno, ya por ahí tenemos un plan operativo coordinado con las instancias del Zapaz y las demás instancias municipales al igual que los grupos voluntarios para tomar medidas en esta situación de las inundaciones. es importante considerar algunos aspectos bueno, que aquí son fenómenos hidrometeorológicos que se presentan en el municipio y en los alrededores y que bueno, aquí tenemos que tomar algunas precauciones de autoprotección en el caso de que bueno, cuando tengamos fuertes vientos con lluvia y demás es importante pues bueno, no resguardarse en áreas espectaculares en árboles en árboles por debajo de árboles que pudiera caer alguna rama es importante también que hagan la limpieza de la basura por las fueras de sus domicilios para evitar que esa basura vaya a las alcantarillas y pues bueno, nos ocasione que por ahí se haga un taponamiento en lo que son las alcantarillas son algunas situaciones en las que invitamos a la población para que nos apoyen con esta situación y pues bueno, protegerse en esa situación si no es necesario trasladarse a algún lugar en el momento de una tormenta o evitar que se resguarde en sus domicilios ya que si hay alguna alarma general por parte de Protección Civil bueno, se les va a llegar en su momento ya sea por los medios de la radio o por algún otro medio en el que se les dará información en caso de alguna contingencia. ¿Qué actividades son las que realizan en conjunto con el Zapaz en estas brigadas de prevención? Bueno, prácticamente como ellos son los que manejan toda la parte de la red hidráulica del municipio con ellos son los que técnicamente con sus ingenieros son los que saben dónde poder activar algún cárcamo que eso hace para evitar que rápidamente podamos una inundación pueda bajar disminuir considerablemente. Ellos son los que técnicamente su área nos prestan esa situación y bueno, en coordinación con ellos hacemos esa situación conocen toda la red hidráulica del municipio y ellos nos prestan tanto el recurso humano y material para hacer frente a alguna contingencia. Para Informativo Tabandú Elizabeth Manso ¡Ah caray! Pues tuvimos un pequeño error en cuanto a las notas esta nota que acaban de pasar es sobre Sergio Gómez el coordinador de protección civil de la ciudad de Zamora el cual nos da unas recomendaciones sobre cómo actuar en esta temporada de lluvias para que no nos afecten tanto a los zamorranos este gran temporal que como saben según protección civil se avecina muy fuerte así que la nota que acaban de escuchar era sobre Sergio Gómez Bueno, ahora vamos bueno, antes que nada déjenme decirles que se me ha olvidado también recomendarles todos los medios por los cuales se pueden contactar con nosotros tenemos las redes sociales en Facebook tabandú.com e Informativo Tabandú en Twitter arroba soy tabandú y mi Twitter arroba o martabandú el teléfono 351-119-4003 celular que es para llamadas y mensajes de texto además de el teléfono 520-5757 que es un número fijo también para que nos llamen y tengan todas tengan todas estas plataformas para que también nos contacten a nosotros y si tienes alguna idea para un corto o algún programa de televisión algún programa de radio algo que tenga que ver con medios de comunicación también no dudes en venir a nuestras instalaciones en el auditorio González 38A esquina con Morelos a una cuadra de la plaza del Teco pero bueno ahora si vamos con la nota que les había prometido antes esta nota como les dije es sobre el comandante el comandante Jesús Campos que nos cuenta un poco de la labor de protección civil de la ciudad de Zamora además de exhortar a evitar estas llamadas de broma a esta institución vamos a la nota en este momento nos encontramos en las instalaciones de rescate y protección civil con el comandante Jesús Campos quien a continuación nos va a comentar un poquito acerca de lo que se hace aquí en el departamento de rescate muy buenas tardes si buenas tardes a todo el auditorio si mira nosotros lo que hacemos en esta corporación tenemos diferentes áreas que son bomberos atención por hospitalaria rescate urbano este materiales peligrosos en todas estas áreas hay gente capacitada especialista en esas áreas nosotros cubrimos aproximadamente de 200 a 250 servicios al mes este anualmente andamos cubriendo casi los 3 mil servicios al mes si y estamos pues para servir a toda la ciudadanía en caso que lo necesite dentro de estos servicios que ustedes van a cubrir ¿les ha tocado que sean llamadas de broma? ¿llamadas falsas? claro que sí este tenemos una línea como es llamada gratuita si cualquier persona lo puede hacer desde su celular este y es cuando los niños normalmente siempre es a la hora de la salida de la escuela cuando empiezan a jugar ya sabemos la hora y todo este y tenemos identificador a veces pues lamentablemente no contestamos ya ubicamos los números y en dado caso de que lleguen a contestar o así ustedes ¿cómo identifican cuando se trata de algo que es verdadero y algo falso? por la forma en que te habla la persona a veces hasta las personas adultas mayores te hacen las mismas bromas traen su teléfono y no sé se les hace fácil marcar y entre ellos mismos hacen las bromas aproximadamente ¿cuántos elementos con cuánto personal cuenta en este momento rescate? si mira ahorita tenemos un aproximado de casi los 70 70 elementos voluntarios ¿y manejan algún horario específico? ¿todos trabajan durante todo el día o cómo está? no ellos se dividen en ellos tienen la obligación de cubrir dos guardias por semana cada guardia es de 8 horas ¿cómo podemos hacer en caso de que alguien quiera integrarse al grupo de rescate? si mira cada año tenemos dos dos cursos para la gente de nuevo ingreso excepto este año este año nada vamos a hacer uno solo por la premura ya del tiempo y cosas que tenemos pendientes yo pienso que va a venir siendo como en noviembre en noviembre es cuando va a iniciar ¿tiene algún costo? si tiene un costo de recuperación lo que es papelería y todo eso de 250 pesos ¿en dónde podemos inscribirnos? nosotros pegamos la publicidad este un mes antes se pega la publicidad un mes antes este y ya sea aquí en la base de rescate o en el mismo hospital San José que es donde normalmente siempre nos prestan las instalaciones bueno pues muchísimas así que como ven las recomendaciones que nos dan en protección civil exhortamos a la población de la ciudad de Zamora para que por favor no hagan llamadas de broma ya que recordemos que este servicio es de todos nosotros los zamoranos y que hay personas que tal vez en ese momento lo estén necesitando realmente y pues nosotros con llamadas de broma podemos interrumpir y hacer este servicio menos eficiente así que pues ya saben mejor hay que actuar derecho hay que actuar parejo para que podamos tener unos mejores servicios en nuestra gran ciudad y bueno lo sigo diciendo que estamos transmitiendo en vivo pues claro es viernes 16 de mayo del 2014 son las 9.59 un minutito para las 10 de la noche y como ya les había comentado este programa más de bienvenida este programa es para que la familia Tabandú esté más unida hacia ustedes y vayan conociendo a los futuros conductores de este programa pero en esta ocasión tenemos a dos conductoras dos conductoras aquí en el estudio en vivo estas conductoras las podrán ver a partir de este miércoles 21 de mayo a partir de las 8 y media de la noche en el gran programa El Rol pero bueno déjenme vamos con ellas aquí están a un ladito de mí ellas son ¿quiénes son ustedes? bueno pues buenas noches antes que nada mi nombre es Elizabeth Manso mejor conocida como La China también buenas noches mi nombre es Lupita y como lo acaba de decir Omi somos las conductoras del programa El Rol bueno a ver deje a ver quiero saber más o menos ¿qué vamos a ver este miércoles? bueno este miércoles viene un tema muy interesante bueno hay que adelantarles un poquito de lo que vamos a estar viendo tenemos entrevistas más que nada en estos dos primeros programas vamos como que a ponernos en acción nos vamos a activar con toda la familia precisamente pues para aprender a llevar un mejor ritmo de vida claro que sí pues este programa es para los jóvenes más que nada yo sé que les va a gustar mucho esos temas porque son temas muy interesantes y muy juveniles este así es que pues los invitamos a que lo vean ok una pregunta que nos hizo déjame ver este Nadia Martínez en Facebook nos hizo una gran pregunta ¿por qué el rol? ¿por qué llamarse el rol? bueno pues precisamente el rol viene de nuestro rol el rol que todos estamos viviendo el rol joven nosotros como jóvenes nos desempeñamos en diferentes roles o nuestro rol de vida ¿no? por así decirlo nos dedicamos unos estudiamos otros trabajamos este a lo mejor luego también hay quienes nada más están en su casa los famosísimos ninis y pues por eso es el rol más que nada el rol trata de involucrar ahora sí que todos los gustos ¿no? bien dicen por ahí que el gusto se rompe en géneros y pues bien sabemos estamos tratando de buscar temas que sean interesantes de importancia tanto como para a lo mejor alguien que le gusta la música reggae como para alguien que le gusta la música electrónica entonces dentro de cada uno de nuestros roles todos nos vamos a enrolar en el rol del rol muchos roles hablando de roles hay unos roles de canela bien deliciosos que ven aquí unos probados los glaseados uy saben deliciosos estos roles y por ejemplo no sé si yo soy un joven y quiero que hablen de un tema ¿cómo me contacto con ustedes? bueno pues mira el rol cuenta con una página en Facebook nos buscan como el rol con doble L este el rol y pues bueno ahí nos pueden dejar sus mensajes o igual nos pueden publicar en la página ya sea lo que ustedes necesiten si quieren que hablemos de algún tema en específico o a lo mejor también nos han llegado a hacer preguntas mucho muy personales que pues bueno ya ponemos nosotros en contacto a la gente con algunos especialistas si como ya ven la china como habla pero Lopita a ver Lopita dinos algo aunque sea un saludo o algún poema o una canción este no como lo dice aquí este la chinita para cualquier persona ya sea de cualquier edad nada más jóvenes el rol es ahora sí que para personas de cualquier edad de cualquier este tipo de persona que quiera que tratemos cualquier tema cualquier música saludos etcétera pues nos pueden encontrar este por las páginas que ella nos acaba de mencionar o también pues si gustan también tenemos nuestro Facebook personal pues a mí me pueden encontrar como Lopita Soria y ella pues como Eli Manso por cualquier cosita que quieran que que abordemos en en este programa pues con mucho gusto estamos para servirles así que como ven Lopita le recuerdo que hace uno o dos días ya habían conocido a Eli por su video y todo eso pero como que tenemos que conocer poquito a Lopita ¿no? a ver Lopita dime ¿quién es Lopita? ¿quién es Lopita? pues ¿cómo les diré? pues soy una persona ¿qué les podré decir? algo amistosa aquí la choneta se las puede decir amistosa sí tengo mi geniecito ¿verdad? ¿para qué les digo que no? soy algo enojona ay no se crean no pero pues como cualquier persona ¿no? que a veces tiene algún disgusto equis cosa estudio ¿qué me les puede decir? me gusta mucho la música ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no hablas mucho aparte no se hubieran visto hace rato hace unos minutos estaban haciendo aquí bueno en otro foro las pruebas de su programa cómo iban a hablar y todo eso estaban muriéndose de risa más a Eli y luego van a ver a ver si volvemos a grabar ese sketch porque hasta yo me metí con unos zapatos que tienen ahorita li puestos algo así que tendrían que ver bueno ya se están confesando solas y pues yo les digo en serio si llegan a hacer algún sketch parecido a ese se van a morir de la risa y si no los temas que tienen están tan interesantes y son tan atrayentes así como no sé algunos ejemplos de los temas que van a tener bueno pues mira dentro de nuestro esquema de programación tenemos pensado abordar lo que es el tema de las redes sociales visto desde el punto como pasatiempo y también como adicción así es que para esto también vamos a contar a lo mejor con la presencia de algún psicólogo psicóloga o algún orientador educativo para que nos hable un poquito más de cómo es que nosotros llegamos a transformarnos con las redes sociales dentro de otro programa también estaremos abordando lo que es en general el tema de adicciones de todo tipo tratando también de cubrir tanto la parte científica médica por así decirlo de los doctores psicólogos y todos los que se dedican a tratar ese tipo de enfermedades y por otro lado también vamos a contar con las visitas o entrevistas de algunas personas que hayan tenido algún tipo de adicción y nos van a platicar cómo es que hicieron para salir adelante como ver muy entretenido el contenido del programa El Rol pero como ustedes saben no solo son ellas dos tienen un chico así que las niñas que decían ay va a ser pura mujer no también hay un chico que según ellas está muy guapo ya que pues en sí yo todavía no lo conozco así que no sé decirlo pero según ellas está muy guapo creo que hasta se lo están peleando no, no sé no, el novio de Eli no es cierto no es cierto no se está peleando por nadie pero bueno ¿cómo se llama ese otro compañero? es Miguel como ven van a ver a Lopita a Eli la China y a Miguel este miércoles a partir de las ocho y media de la noche en en tabandu.com pero claro en nuestro programa a ver el rol en lugar de tu expresión exactamente el rol en lugar de tu expresión este miércoles a partir de este miércoles a las ocho y media de la noche por triple www.tabandu.com así que no se lo pierdan ¿verdad chicas? no se lo pierdan va a estar buenísimo de verdad que una vez que entremos en transmisión se van a quedar Dios eso es lo que nos ofrece el rol de verdad no se lo pierdan yo creo que se va a desnudar algo la china algo así así que no se lo pierdan no, queremos tener audiencia por favor claro que sí así que quien quiera que se desnude la china díganos en Facebook así que no se preocupe bueno no aunque sea que se quite los zapatos para hacer otra vez el monólogo de los zapatos claro los zapatos algunos dirán ¿qué es eso del monólogo de los zapatos? les prometo que pronto voy a entrar al programa de rol para volverlo a hacer para que vean cómo hacíamos reír a la china que no podía ni concentrarse en lo que tenía que decir exactamente y este es el rol imagínense estos chicos aquí lo que es estar improvisando hablando tratando temas interesantes y todo eso como ya les dije miércoles ocho y media de la noche por tipa www.tabandu.com bueno y seguimos con los temas interesantes aquí del acontecer de Zamora y la región pues nuestra amiga la china la que acaban de ver se fue a la casa de la cultura de esta ciudad a una de las grandes exposiciones que lleva algún poco tiempo de estar aquí el artista michoacano Héctor Duarte esta vez nos sorprende con una mágica exposición una exposición de mariposas unas mariposas muy peculiares pero bueno para que las puedan ver igual que nosotros vamos a ver la nota nos encontramos en la casa de la cultura de Zamora Michoacán en donde hemos encontrado para ustedes una magnífica exposición titulada mariposas migrantes es una exposición itinerante con la participación de 76 talentosas de las mujeres mexicanas sumándose al proyecto de Héctor Duarte mariposas migrantes Héctor Duarte ha creado uno de los murales más grandes en Michoacán en la plaza principal de su pueblo natal Caorio de Guadalupe como muchos otros que viven en el centro de México cerca de santuarios de mariposas monarcas notó la clara notó la clara semejanza entre las mariposas e individuos con valor y en silencio viajan en busca de trabajo y una mejor calidad de vida para ellos y sus familias este mural representa a las mariposas individuales que van saliendo de un campo de flores silvestres Duarte ha invitado a artistas de México y Estados Unidos a realizar una mariposa para sumarse a su proyecto él pega las mariposas que han sido donadas en las paredes de diferentes casas de las familias del pueblo como una extensión del mural de la plaza principal hacia los barrios hasta el momento suman 250 mariposas instaladas faltan más de 100 por instalar y la meta es llegar a 700 mariposas colocadas de manera permanente en Caorio de Guadalupe pinturas pintoras mexicanas se han sumado a este proyecto Mariposas Migrantes con pinturas realizadas por las integrantes de este grupo el grupo de pintoras mexicanas nació en la red social de Facebook en febrero del 2011 en busca de un espacio para difundir exponer y compartir obra de pintura contemporánea de mujeres mexicanas actualmente el grupo está conformado por 265 pintoras mexicanas que participan activamente radicadas principalmente en Estados Unidos Canadá Italia y Alemania la exposición del itinerario de las mariposas viajeras ha sido el siguiente en el mes de enero se presentaron en la casa Michoacán en Chicago en el mes de marzo se expuso en el centro cultural en el centro cultural Juan Rulfo en el México DF en abril igualmente en el distrito federal en el foro cultural de la SEP y ahora en mayo tenemos el privilegio de que se encuentre expuesta en la casa de la cultura del valle de Zamora para informativo Tabandú Elizabeth Manso como ven esta gran exposición la cual nuestra compañera fue a ver así que como saben pues en la casa de la cultura está ofreciendo muy buenos eventos muy buenas exposiciones muy buenas muy buenas cosas para pasar el rato para estar un momento aquí con ustedes para para que tengan cosas que hacer en estos días imagínense estas bellas mariposas de una por una hechas por bellas mujeres que esperemos que algún día hagamos algo así aquí en Zamora imagínense una exposición de cualquier cosa ya sean cuadros pinturas fotografía escultura hecho por mujeres zamoranas imagínense el poder de las mujeres zamoranas tan grande que de por sí ya es y hacer una exposición sobre mujeres zamoranas o por qué no sobre hombres zamoranos estudiantes zamoranos unir a toda una gran población como la que es Zamora en todo esto lo que como les puedo decir lo que puede ser uno de los grandes proyectos de esta gran región y déjame recordarte los medios por los cuales te puedes comunicar por nosotros tenemos las redes sociales que es el facebook tabandú.com e informativo tabandú además de arroba soy tabandú y arroba omartabandú que es mi twitter los demás programas también llegarán a tener red social poco a poco el programa de cine al parecer ya lo tiene a ver si me están diciendo que ya lo tiene es tabandú tv films también por si gustan buscarlo y también que sean pues fans de este programa de séptimo arte que perdón que por cierto es el que continúa como les había recordado este programa iba a empezar el día de hoy a las ocho y media de la noche poco antes del noticiero pero por por ciertos contratiempos va a pasar por esta única semana después de este noticiero a las diez y media de la noche o en cuanto terminemos ya en unos minutos ya si se fijan ya queda muy poco están a punto de ver la primera transmisión de tv films así que wow como ven no se la pueden perder y si por alguna razón no pueden verlo después del noticiero quedan en la página www.tabandú.com para que también por ahí puedan observarlo además de las redes sociales tenemos el contacto de los teléfonos el teléfono celular 351-119-4003 lo repito 351-119-4003 este es exclusivo para llamadas y mensajes de texto además del teléfono fijo 520-5757 lo repito 520-5757 también para que nos llamen y nos den las sugerencias de cualquier cosa que quieran ver que no quieran ver si quieren volver a ver el lupito otra vez aquí al frente cualquier cosa miren la ya que aquí está aquí la tengo está sonriendo como que quiere volver a estar al frente pues ya veremos en estos días y pues déjenme recordarles también la programación de tabandú.com porque como ya les dije tenemos una gran gama dedicada para todos los gustos los lunes tenemos Sed de Mujer Sed de Mujer es este programa conducido por 5 bellas chicas 5 bellas chicas que imagínense como tomándose el café en la casa de una de ellas practicando de cualquier tema ya sea sexo religión cultura relacionado con los chicos y también porque no con las chicas así que imagínense este programa va a estar lleno de muchas cosas hermosas muchas cosas interesantes entretenidas por ejemplo les puedo decir que el set ya está listo el set lo tengo yo aquí a mi mano derecha tiene un dibujo muy un poquito provocador que verá el día lunes además de algunas líneas algunos trazos muy llamativos así que no se lo pierdan Sed de Mujer lunes a las 8 y media de la noche por www.tabandu.com los martes claro que si tenemos anúnciate con Adi esta chica que pues si tú tienes algún negocio si tú vendes o compras algo si eres albañil si eres carpintero si tienes alguna profesión y quieras que los demás te compren pues anúnciate con Adi Adi estará para que tú lo veas Adi estará para que tú la veas todos los martes a las 8 y media de la noche por www.tabandu.com los miércoles como lo acaban de ver hace poco hace unos minutos serán los días de El Rol como decían las chicas El Lugar de tu Expresión este programa será conducido por dos dos guapas y bellas chicas y un chico los cuales pues con sus ocurrencias y con sus investigaciones darán estos temas dedicados más como a chicos de prepa a los cuales pues les puede interesar además de como vieron en la entrevista que les hice hace unos minutos también serán en cierto punto muy entretenidos con algo de risa con algo de chascarillos por ahí pero que malas puedo decir ellas se lo acaban de decir El Rol todos los miércoles a partir de las 8 y media de la noche por www.tabandu.com los jueves vuelve uno de los viejos favoritos uno de los que se encontraban ya desde casi desde que inició Tabandu sus transmisiones Noches de Tabandu este programa que como ya les he dicho pues yo tuve el orgullo de conducir la temporada pasada y ahora con conductores que ya estaban otros conductores nuevos seguirán las ocurrencias seguirán las risas la investigación orientada hacia jóvenes universitarios esta investigación y también por ejemplo ahorita que no hay nadie aquí cerca puedo decirlo este tenemos una sorpresa porque Noches de Tabandu habrá música en vivo música una música muy bueno muchas personas les gusta muy entretenida este jueves habrá música en vivo en Noches de Tabandu recuerden Noches de Tabandu a partir del jueves 22 de mayo a las 8 y media de la noche por www.tabandu.com y los viernes como este viernes también que inició será Noches de TV Films estos dos chicos Leon y Arturo les estarán platicando sobre toda la cartelera de cines que habrá con las películas que no habrá cuáles les recomiendan cuáles no cine antiguo cine mexicano y todo lo que tenga que ver con el séptimo arte recuerden TV Films todos los viernes a las 8 y media de la noche por hoy por única ocasión a las 10 y media de la noche por www.tabandu.com y también como les dije los chicos de TV Films el día de mañana estarán en los dos cines de esta ciudad los dos cines que se encuentran al sur de esta ciudad en las dos plazas que están ahí vecinas en la calzada recuerden las plazas que están al lado de la calzada el cine rojo y el cine azul ya saben cuáles son se encontrarán el día de mañana por si ustedes van mañana al cine y salen y los ven pues lleguen y hablen con ellos pregúntenles cosas contense sus preguntas y para que ustedes se vean también aquí en www.tabandu.com pero bueno lo único que me resta decirles es que pues ya se nos acabó el tiempo porque ya como que muchos ya están ansiosos para ver el programa de cine y pues la verdad yo también soy uno de ellos así que no me resta nada más que despedirme y darles muchas gracias muchas pero en serio muchas gracias por confiar en este proyecto por confiar en nosotros por darnos un poquito de su tiempo y por vernos les deseo que tengan unos sueños hermosos y renovadores y que tengan una excelente noche recuerden que hoy es fin de semana hoy es viernes y pues guau ya disfruta sábado y domingo así que pues nos vemos el lunes con el informativo Tabandú a las 9 y media de la noche y recuerden sed de mujer 8 y media de la noche también este lunes muchas gracias gracias